en este momento nos encontramos en el municipio de valencia en la zona del alto sinú vamos a mostrarles para que conozcan un poco más cierto de nuestro departamento y se animen a caminar nuestra tierra esto para uno salir a pasear conocer no se necesita hacer millonario ni nada esas cosas solamente de la voluntad y el espíritu viajero de conocer de conocer nuevas tierras de vivir la experiencia se le vamos a mostrarle para que ustedes vean lo bonito que estas tierras ese que usted ve ahí es el puente de valencia muy bacán miren y no venimos con nuestra compañera guía vamos a ver vamos a ver si si nos da tiempo llegamos a san pedro y san pedro urabá ahora en la mañana ese este que envía aquí majestuoso e imponente es el puente de valencia miren qué lindo hermosísimo así que no pierda esta gran oportunidad de caminar el departamento de moñito acá echamos cuánto gasolina 30 mil 30 mil pesos gasolina y esto ya tenemos hemos recorrido recorrimos de moñito acá tierra alta estamos por acá y todavía no nos ha pedido ni reserva o sea que usted con con 50 mil pesos gasolina va y viene se hace recorrimos y vamos a hacer el intento de llegar a san pedro de urabá entonces no se necesita de pronto de tener mucho presupuesto la comida acá es barata cierto sí porque mire como compramos no bueno buenos buenos desayunos no nos gastamos mucho tampoco y así esta tierra de maravilloso de sorprendente